Hola a todos, soy Ryo. ¿Algunos de ustedes empiezan a sufrir la formación de arrugas al dedo de los ojos? Hay varios tipos de arrugas en el contorno de ojos. Entre ellas, las arrugas al lado de la esquina externa de los ojos son las que se forman cuando sonreímos. A veces estas arrugas se ven sexy, ¿no? Pero por lo contrario, las arrugas debajo de los ojos. Nos hacen vernos más viejos y cansados. Por esta razón, eliminar las arrugas debajo de los ojos es la llave de rejuvenecer nuestro rostro. En el video de hoy compartiré con ustedes una mascarilla natural y sencilla que ayuda a eliminar las arrugas debajo de los ojos. Lo que necesitamos preparar para la mascarilla de hoy es esto. Es el alga nori. En Corea se llama kim y en Japón se llama nori. El alga nori se consume mucho en Corea y Japón para hacer varios tipos de comida. Tal vez ustedes podrían comprarlo en supermercados coreanos, japoneses y chinos o en internet. Lo importante es que debemos usar el alga nori crudo y natural. O sea, no condimentado con aceite de sésamo y sal. Este es el alga nori que hoy voy a usar. Como pueden ver, se vende de la forma cuadrada y fina. Bueno, desde ahora les enseño cómo hacer la mascarilla de alga nori. Una hoca es muy fina, se descarga muy fácilmente. Así que voy a usar dos hocas. De primero, doblamos dos hocas de alga nori por la mitad. Luego, cortamos la parte de ojos. A ver, se ve como la máscara de la película Zorro, ¿no? Luego, rociamos un lado con agua usando el rociador. Y ponemos el lado mocado en la cara. Alrededor de los ojos. Por último, rociamos con agua el otro lado también. Para que se pegue mejor en la cara. Pejamos así durante como 10 a 15 minutos. Es tan sencillo, ¿no? El alga nori es un ingrediente muy bueno para la salud. Teniendo un alto contenido en yodo y hierro. Pero a la vez tiene mucha virtud de eliminar las arrugas. Es porque el alga nori contiene tres veces más vitamina C que la naranja. Y dos veces más vitamina A que el huevo. Así que fortalece el sistema inmunológico de la piel y previene el envejecimiento. Además, si aplicamos la mascarilla de alga nori en el rostro con el agua fría. Enfría la piel y mejora la textura de piel. Así que suaviza la piel. También tiene la virtud de planquear nuestro piel. Si ustedes pueden conseguir el alga nori en sus países, intenten esta mascarilla para quitar las arrugas en el contorno de los ojos. Bueno, es la hora de quitarle la mascarilla. Ya ha pasado 15 minutos por eso. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao.